Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Los pescadores del municipio de Tonalá se encuentran ante una grave crisis financiera luego que se les ha prohibido la captura de tiburón y camarón hasta septiembre lo que les impide generar recursos económicos con que mantener a sus familias por lo que pidieron subsidios de los gobiernos para sobrevivir a la imposición solicitó la comerciante de Boca del Cielo, Nelly Durán de la Rosa Pues la verdad nos ha afectado demasiado porque no salen a pescar está muy dura esta situación principalmente para la gente de acá que más se vive de la pesca está parado totalmente, no hay recursos pues ahí se la llevan pues a lo que salga, van a anzulear más que nada aunque sea para la comida no pero sí la verdad está pasando muy difícil esta situación, demasiado pues muchísimas, no creo que solamente acá, donde quiera, porque donde quiera está afectando hay mucha gente que la mayoría, la mayoría vive de eso sí, en todos lados, en Paredón, este, Boca del Cielo, Puerto Madero hay muchos lugares, no solamente acá, pues muchos Durán de la Rosa agregó que con el huracán Bárbara que azotó las costas de Tonalá y Arriaga la situación empeoró, pues la segunda actividad con la que se mantienen cuando hay veda es el turismo que cayó de manera trágica Pues que nos visiten, que nos visiten pues porque ya que no hay pesca aunque sea del turismo, pues uno se vive también, no y pues la verdad lamentablemente si no hay pesca y no hay turismo pues a dónde van a ir las familias de algo hay que sustentarlo, no Para Canal 45, Edwin González ¡Gracias! 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 ¡Gracias!